Hola, el día de hoy vamos a preparar un esfoliante facial suave, aquí te van los ingredientes para empezar necesitarás una cucharada de bicarbonato de sodio, vamos a agregar la cucharada de bicarbonato, a continuación agregaremos una cucharada de miel de abeja bueno, ya que agregue el té verde, si lo pueden apreciar, agregue un sobre, ahora vamos a agregar a nuestra mezcla, por último, una cucharada de leche bueno, aquí puede ser opcional entre media a una y media, dependiendo que tan espeso quieras tu esfoliante, lo calculamos que con una bastará y listo, ya quedó el esfoliante, el cual vas a utilizar al momento de lavar de tu rostro nada más lo tallas así suavemente con movimientos circulares aquí lo voy a hacer de este lado de la mano el esfoliante te va a ayudar pues por supuesto a limpiar los poros de la piel también el té verde tiene múltiples propiedades, al igual que la leche que te va a nutrir te va a suavizar tu piel y no se diga de la miel de abeja y bueno, con esto me despido, no sin antes mencionarlo que si lo dejas por un momento en tu piel déjalo unos 10 minutos y enjuaga con abundante agua ahora sí, nos vemos hasta el próximo video, que estén muy bien, bye!